En el marco del inicio del año escolar 2015, los comerciantes ya están preparados para ofertar sus productos. Entre estos, los maletines y mochilas, que se ofertan a diferentes precios en las principales calles del municipio de Apopa. Aquí le podemos ofrecer carteras, mochilas para varón y para hembra. Aquí le tenemos todo lo de muñecos animados, como Toy Story, Rayo McQueen, superhéroes, todos los animados. Bolsón tenemos de unos 4 dólares, de allí hasta quizás unos 12 dólares, aquí en la calle. Pueden visitarnos aquí en la calle El Clavito, contigo quizás acá en la caja de crédito Cametro. A la vez, invitan a la población apopense a que se acerquen a comprar sus productos. Pues le tengo varios precios, por ejemplo, esa la tengo a 12. Esa mochila tiene el precio de 12 dólares. 12 dólares. Y ahí le tenemos estas más chiquitas, que son de a 8. Sí, les hago la invitación de que vengan a comprar aquí sus bolsos. Pues están bien baratos y son finos. Ahora ya sabe, amigo televidente, si busca comodidad, economía y buenos productos, los comerciantes apopenses lo esperan. Aldair Tadeo, Telenoticias 77.